Lili, Estefan y Lorenzo Loace se veían de lo más felices y muy bien compenetrados con sus hijos. Pasaban buenos ratos en familia y se iban de viaje a Europa, al Caribe, a Nueva York y a otras partes del mundo donde sin duda Lili salía bien rayada de obsequios. Los mejores hoteles con lujosos restaurantes, viajes en yates por el mar y además ideas, idas de shopping, es lo que pudo haber recibido la placa de su expareja. Prueba de esto es el tremendo closet de ropa que tiene en su mansión en Miami donde puso zapatas a la calle al empresario. Y es que a Lili le encanta vestir y estar a la moda, los zapatos y las zapatillas son su mayor aliado y así se ve, por lo que marcas como Louis Vuitton, Prada y demás de alta calidad no pueden faltar. Pero ella no solamente recibía regalos sino también los hacía para Lorenzo. No olvidemos el tierno video que publicó en su cuenta de Instagram para su ex esposo el día del padre, ahí se les vio caminando por las calles de Nueva York al lado de sus hijos. La ropa de diseñador tampoco podía faltar, es probable que Lorenzo Luaz le regalara vestidos de alta costura a la presentadora del gordo y la placa, como este color dorado con brillos que utilizó en una alfombra roja donde la acompañó su familia. Ahí se nota que es la reina de la casa, pues todos iban vestidos de negro, menos ella, brillaba como un sol. 25 años de momentos agradables, amorosos y con mucho dinerito, pero como todo lo bueno tiene final, aunque este no nos lo esperábamos. Recordemos que la presentadora le puso punto final a su matrimonio luego de que saliera a la luz una infidelidad de parte de él, pero en julio del 2023 la conductora le confesó a Javier Seriani que ya había perdonado a su ex esposo por la indiscreción que colocó a su matrimonio bajo el ojo público. Y es que hasta sus jefes se enteraron, qué vergüenza. Yo todavía quiero a mi ex marido, lejos, pero lo quiero, todavía es el padre de mis hijos, luce bien, mencionó Estefan. Y qué bueno que a casi seis años de aquel episodio de su vida actualmente, Lili ha dejado atrás la tormenta mediática que presentó el final de su matrimonio. El tiempo lo cura todo y lo que se queda es con los bellos recuerdos de alguno que otro obsequio que le dio Lorenzo Lázquez. Claro, con un valor, miren, muy monetario. ¿Qué opinas de esos regalos y actos de amor de Lili, Estefan y Lorenzo? ¿Te hubiera gustado ver a esta parecita más tiempo junta? Te leemos en los comentarios y si te gustó nuestro video, no olvides darle like y compartir. Además de suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos en todas las redes sociales para que no te pierdas de más información del mundo del espectáculo. Todo el entretenimiento en un solo lugar, ella y online. Gracias. 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 Gracias.